Hola, me llamo David, bienvenidos a mi canal Cursos Ciberaula desde cero. Seguimos con el curso de Photoshop, el penúltimo vídeo, vídeo número 6, en el que os voy a enseñar una serie de cosas muy diversas, como son dibujar, pintar y algunos efectos. En primer lugar os voy a enseñar un truco, un efecto, para poder corregir los colores que hay en las capas. Si yo tengo una capa de un color marrón oscuro y la piel de la persona que está en la otra capa o la imagen de fondo tiene otro color, pues con la corrección selectiva, a ojo, podemos intentar igualar los colores. Luego también os enseñaré otro truco para poder meter una imagen dentro de una forma. Este truco también se puede hacer en PowerPoint, pero en el caso de Photoshop lo que hace es la imagen no la deforma. Digamos que se intenta, se ve, de la imagen se ve lo que te deja ver la forma. La forma es como si fuese un agujero y tapa el resto de la imagen. En el vídeo lo vais a ver más claro. Y luego os enseñaré tres herramientas para dibujar y pintar. La primera, la herramienta pincel, pinchando y arrastrando pintaremos cosas. La segunda, la herramienta cuenta gotas, que pinchando en una zona, coge, almacena el color que hay en esa zona, para luego poder dibujar en otro lugar ese color. Y por último, la herramienta degradado, que comparte el mismo sitio que la herramienta bote de pintura, haciendo botón derecho cambiaríamos de degradado a bote de pintura y viceversa, que en este caso cambia el fondo, le cambia el fondo con un degradado. Vamos a ver todo esto con los vídeos. Empezamos con la corrección selectiva, como ya os he dicho, para igualar colores de capas. Abrimos Photoshop. Aquí tenemos ya una imagen de un alumno con el traje de Superman. La cara del alumno es muy oscura y las manos de Superman son muy claras. Así que, ajustes, corrección selectiva, teniendo seleccionada la capa. Y básicamente hay que cambiar el color neutro. El color neutro es el color que más afecta a toda la cara. Y si lo pincháis y lo metéis más negro, fijaros como el negro lo vamos bajando. También podemos tocar un poco el Cyan. Pues a ojo, tocáis los cuatro que hay, le dais a OK, hasta que quede un poquito mejor. Ahí ya ha quedado bastante más igualado, ya no está tan oscura la cara. La cara tiene el mismo color que las manos, más o menos. Siguiente truco, meter una imagen dentro de una forma. Abrimos Photoshop. Vamos a utilizar a Daniel Koala. Y las formas las tenéis justo debajo de la herramienta texto. Vamos a hacer una forma de elipse. Pinchamos y arrastramos, creamos la forma. Va a tener un color negro, que está seleccionado el negro aquí. Y ahora pinchando y arrastrando con la herramienta mover, soltamos la imagen del Koala sobre la forma. Si os fijáis, pues simplemente una está encima de la otra. Ahora el truco está en lo siguiente. Vamos a fusionar las dos capas. Para que quede claro, esos son los pasos que hay que seguir. Son muy específicos. Colocamos el puntero del ratón entre las dos capas, apretamos la tecla ALT y hacemos clic. Fijaros, ¿veis ese simbolito como negro de candado? Ahí, hacemos clic, tac, y entonces la imagen se mete dentro de la forma. Y lo que os he dicho, la forma hace como si fuese un ojo. La imagen no se deforma, simplemente nos deja ver de la imagen lo que tiene la forma. Vamos con las tres últimas. Pincel, cuenta gotas y degradado. Abrimos Photoshop. Ya tenemos una imagen de un faro. Vamos a empezar con pincel. Esa herramienta que hay ahí arriba. Marcamos, pinchamos y arrastramos. Marca el color rojo. Lo hace rojo porque está rojo. Podríamos cambiar el color, claro. Pinchando. Ok. Y ahora pues la raya será negra. Pinchando y arrastrando, simplemente dibujamos con un pincel. Apretando la tecla Shift, de un punto a otro, puede hacer una línea más recta. Apretando la tecla Block Mayus. Perdón, Block Mayus. Hay flecha para arriba. Veamos la siguiente herramienta. Es la herramienta Cuentagotas. Primero vamos a borrar esto. Una herramienta de selección. Apretamos Suprimir y se queda todo blanco. Y ahora con la herramienta Cuentagotas, vamos a coger un trocito, el color del cielo azul, para poder rellenar esa imagen que hemos quitado. Entonces se pincha en cualquier punto azul. Y ahora con la herramienta Bote de Pintura, se queda del mismo color. Claro, la herramienta Cuentagotas nos ha cambiado esto. Terminamos con la herramienta de degradado. Botón derecho. Escogemos ahora un arco iris. Pinchamos y arrastramos sobre el fondo. Y nos crea la herramienta de degradado. Este fondo tan chulo. Bueno, pues esto es todo. En este vídeo no os voy a proponer hacer ningún ejercicio. Por la sencilla razón de que los ejercicios que os propuse en el vídeo número 5 quizás sean un poquito largos. Y no os haya dado tiempo a hacer todos. En cualquier caso, si os sobra tiempo, pues podéis intentar hacer un montaje con las fotos de los alumnos a modo de orla, por ejemplo. Con círculos y cuadrados con la herramienta de la forma o mejorar también vuestros montajes, pues intentando igualar los colores de las capas o poniéndoles un fondo degradado o pintando algo a vuestro gusto. Así que terminamos con este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.